¿Vos ya salías con Eduardo cuando aún vivía Ricardo? No, justo fue unos meses después de que él murió. De hecho él murió en 2000, yo empecé a salir con Edu en 2014. Y él había muerto 4 o 5 meses antes. Ahora Rocío hay que revalorizar algo que para mí es súper importante. Rocío es alguien que ha luchado y mucho por su pareja. Y ha aguantado y ha tenido paciencia. Y digo, eso está bueno porque la verdad lo hemos hablado alguna que otra vez cuando todavía no se sabía de esta relación en público ni nada. Y a veces nada, nos toca a las mujeres tener ese rol de ponerle toda la pasión a algo no sabiendo qué va a pasar. Porque vos te jugaste entera por esa relación. Creo que cuando hay un amor verdadero, cuando estás realmente enamorada, bueno, te bancás muchas cosas y haces muchas cosas para cuidar esa relación. Yo cuidé mucho esa relación que era muy verdadera. Y sabía que también cuidando esa relación era el bien para los chicos, para Edu también, que estaba atravesando una separación complicada. Entonces me tocó ese rol de un poco de bancar ahí. ¿Y cómo haces vos para trabajar el dolor ajeno? Porque digo, cuando hay relaciones de este tipo, del otro lado siempre hay alguien, digamos, que se siente que salió perdiendo. Bueno, ya ahí yo no me puedo poner en los pies de esos zapatos porque la verdad que desconozco, pero sí, nada, tengo que cuidar a los míos, digamos. Y me preocupé porque los chicos no se enteran atrás de la tele, que cuando se enteraron ya la relación estaba muy avanzada. Y además vos nunca hablaste mal tampoco de ella, de la ex de Eduardo. Es que jamás podría hablar mal de la mamá de tres chicos que son divinos conmigo y que tengo muy buena relación. No sé, así que lastimarlos a ellos. ¿Qué edad tienen los chicos? Maca tiene 20 y tiene mellicitos de 13. Es que es un tema, hablábamos recién en el corte, el tema de las familias ensambladas. Para mí es lo que está pasando, es la familia moderna. Sí, la familia moderna es la familia ensamblada. Digamos, cuando nosotros éramos chicas, yo iba a un colegio religioso y citaban en la dirección a las que tenían padres separados, que eran contadas con las... Bueno, en mi colegio yo era el único del todo el colegio cuando era chica. Porque no existían y nadie se atrevía a separarse. Ahora, gracias a Dios, la gente... No, y te cuento lo que me pasó a mí de chica. Mis papás separados, mi mamá nos quiso mandar a un colegio católico. Y como era ella separada, no nos quedaron. Te rechazaron, vos te vieron entrar y te rechazaron. Menos mal, porque mirá lo que tenían. Con esa historia, mis padres lograron que echaran la directora a un colegio. Yo iba a un colegio católico de Nueva Pompeya y cuando mis padres se separan, me cita la directora. Yo tenía 10 años y me dice, vos no podés dejar entrar nunca más a un hombre en tu casa. Yo no entendía ni qué me estaba diciendo. Entonces volví a casa, le conté a mamá. Mamá llamaba a papá. Los dos se fueron al colegio, se armó un escándalo. A la directora la mandaron, creo que a Calamuchita. Pero era una realidad hasta hace 20 años. Era así. Totalmente. Sí, cambió mucho. Sí, sí, pero además hay algo de que ahora realmente las mujeres y los hombres entienden que las familias son ensambladas y hay que ponerle garra, digamos, porque los chicos, los hijos pasan a ser lo más importante, digamos. Totalmente. Y las relaciones están un poco supeditadas a eso. ¿Y vos fuiste aceptada rápidamente, Rocio, por los chicos? Porque ya era un grandecito. Sí, fluyó de entrada. Llega una famosa, digo, a la casa, ¿no? No, por ejemplo, mis hijos a mí no me aceptan. Claro. Pero bueno, yo los dejo. Ellos salgan su camino. Si querés, yo me pongo en contacto. Yo no sé. Llamar a Rocio. Yo no quiero aquí encharle la culpa porque los tres son tíos. Pero bueno, no sé. ¿Con el chiquito te pasa lo mismo con el chiquito? No, con el chiquito ya casi ni nos vemos. Yo que no pude adoptar, mándamelo y yo te lo cuido. No, eso lo voy a encantar. Lo vamos a compartir. Pero vamos a volver al reality un instante porque vamos a ver. No todo de felicidad en esto. Vamos a recordarle y que vea en vivo la eliminación. Volvamos a la herida, volvamos a la herida. Vamos a ver cómo te echaba. Ah, tú eres el mejor en la chava. ¿Estás del mejor programa de la televisión? Dale. Por favor, mirá. Ponelo, ponelo al aire. Dale, dale, dale.